Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo tutorial del canal de Campus Online. En esta ocasión quiero darles a conocer dos pequeños truquitos en Microsoft Word. A mí en lo personal me ha sucedido varias veces de que cuando copio una cita o un texto en particular, me sale un fondo gris y entonces tengo que utilizar estos dos métodos que les voy a dar a conocer. Por ejemplo, en esta cita pueden observar que está el fondo gris porque copié y pegué de internet. Entonces el primer truquito es ir a la parte superior a donde está esta A, borrar todo el formato. Y se ha borrado. Pero suele ser la ocasión que a otras personas no les va a mencionar este problema. Por ejemplo, miren, yo ahora le cambié la letra y el tamaño y volvió el fondo gris. Ya, y esto a mí no me sirve. Esto sería para mi trabajo que estoy haciendo, no se lo vería bien. Se vería horrible este fondo gris. Entonces, vamos a marcar y nos vamos a ir a la parte superior, nos dice sin espacio. Vamos a hacer clic. Vamos a cambiar otra vez el tipo de letra y el tamaño de letra. Vamos a ponerle el párrafo. Yo trabajo con 1.5 y la sangría 0.5 para mis tareas. Entonces, como pueden observar, ya se desapareció ese fondo gris. Entonces, esto era lo que yo les quería dar a conocer por si a algunos de ustedes les esté sucediendo este mismo caso. Entonces, pueden utilizar cualquiera de los dos trucos. Si te gustó este video, apóyanos compartiendo, deja tu comentario, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal de Campus Online. Y nos vemos en otro tutorial. Hasta pronto.